Unicorn Azul Unicorn Azul Unicorn Azul Si, para recibir a mi compadre, mi amigo, mi hermano Tony Leal Y aquí tambien vamos a presentar Siempre lo presento muy bonito El único magazo Guapo, simpatico y carismatico Adrian Baroni eso compadre Mi Tony, al dia de hoy tenemos excelentes sorpresas en este programa Y queremos saludar a toda la gente que nos esta viendo y que siempre siempreAN Crus y comparten nuestra programación. Claro que sí, un saludo muy grande a toda la gente bonita que nos están viendo, tanto de México como en Estados Unidos, que recibimos muchos, muchos saludos de Chicago, de Los Ángeles, de Dallas, exactamente, Valle de Texas, toda la gente de allá, vamos a empezar con la lluvia de likes, lluvia de likes, y eso, venga. ¿Y qué te parece también, mi Tony, si les comentamos a toda la gente bonita todo lo que vamos a tener el día de hoy, porque viene cachito con los espectáculos, pero tiene un invitado especial. Claro, claro, y cada vez se hace más completa esa sección. Realmente, no sé si te vas dando cuenta que nos están quitando tiempo y están alargando su sección. Sí, 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 al rato va a estar aquí, él también. Yo sí me preocupo un poco, pero bueno, hablamos después con producción. Exacto. ¿Viene el mono? Viene la nueva sección que metieron ahí, mono invidente, donde les va a decir un poquito de la fortuna, los holóscopos, o algo así que tiene sorpresas. Tenemos también la sección, como siempre, con Balú, la sopa de chistes. La sopa de chistes. Y la sección es de siempre para divertirnos, para hacerlos reír a todos ustedes que están en su casa, en su celular, en el trabajo, ustedes en el trabajo. Pues diviértanse mejor, ¿verdad? ¿Para qué trabajan? Claro. Póngasele un ratito, hombre. Oye, mi Tony, también, pues, ¿a qué personaje nos encontramos ahí? Estaba boleándose las botas y llegamos a molestar. Y luego, no solo eso, nos regañaron, casi nos corren ahí de Televisa, porque le pedimos el favor que nos cantara una canción. Sí. Y, pues, por complacernos y por compromiso, ¿verdad? Ya lo andaban sacando de él también. Sí, él es en cargo, aquí estamos trabajando, son oficinas también. Sí, lo que pasa es que para toda la gente, en los pasillos de Televisa, en los pasillos de Televisa hay un bolero que se pone ahí a toda la gente que va a entrar a cuadro para que salga al 100. Y nos encontramos nada más y nada menos que al tigre solitario Raúl Hernández, de los Tigres del Norte, este, y boleándose las botas. Entonces dijimos, oye, ¿qué te parece, mi Tony? Si vamos, si le pedimos, pues, una cancioncita, un chistecito. Vamos, vamos. Sí, vamos, llegamos. Al lado de donde está el bolero son las oficinas de producción, donde caen las llamadas para ventas y todo el otro haciendo un pinche de su madre con ganas. Traíamos un pachangón ahí en el pasillo en ese ratito. Pero también quedé hecho que no me dijiste que podía bolear los zapatos antes de salir al set de Televisa. Yo me subí con los zapatos todos cochinos. No, pero están bien. Como que ya te toman de aquí para arriba. Sí, como que ya. No, yo le dije, es estilo rústico esto. Sí, sí, sí. Sí, este, pero ¿qué te parece si mandamos a la capsulita esa para que la gente vea a Raúl Hernández, el tigre solitario? ¿Cómo, mi gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en los pasillos de Televisa. Mi compadre Tony Leal. Sí, y Adrián Baroni aquí en el programa Unicornio Azul a lo regio. Y el día de hoy, pues, mi Tony, cuéntales a toda la raza que venimos aquí a Televisa. Pues venimos aquí a hacer una sesión de chistes que estuvimos grabando con la gente bonita y gente regia aquí en el programa en Televisa. Y vinimos a saludar a toda la gente acá en el set. Y nos encontramos a alguien muy especial aquí en los pasillos. Oye, a ver si nos enoja porque le están muriendo los zapatos. Vamos, hombre. Vamos a molestarlo tantito, compadre. Vamos a molestarlo tantito. Estamos aquí por los pasillos de Televisa. Y nos encontramos nada más y nada menos que al tigre solitario, mi Tony. Eso. Raúl Hernández. Mira, ya nos están esperando aquí para la recepción. Mira, acá está Roque. Me compadre Lupe. Mira, señores, a la zorra, ¿no? Estamos a la orden. Mira aquí. Vamos a la orden aquí. Ándele. Pásenla. Ahí está Raúl, mire. Mira nada más. Ahí está, aquí al lado. ¿Era Jerónimo también? Hola. ¿Saludos, Jerónimo? Chuy. ¿Cómo estás, mi Jerónimo? Eso, bien. ¿Cómo estás, mi Raúl? Bien, mira aquí. Mira. Aquí haciendo mérito. Mira, aquí está mi amigo boleándonos para que salgan las botas lustraditas ahí. Eso, ¿cómo es? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, mi hermanito? ¿Cómo estás? A ver, mi Tony, ponte de este lado. Póngase todo de este lado. Aquí estamos. Pásale, pásale, pásale. Mi lujo es rojo. Estamos haciendo fila para que nos vean los zapatos también. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo le llegaron? ¿Cómo le llegaron las botas de Don Raúl, señor? ¿Sí venían limpias o...? Ah, limpias. ¿O venían al rancho, mi compadre? ¿Venían al rancho? Andaba con los caballos ahí en el corral. Por eso le dije, ¿sabes qué? Pues las botas hay que darle el bluster porque tiene que salir en la tele ahorita. Eso. Ya sabes, Raz, aquí se tiene el programa Unicornio Azul de los Regios. Pues ya saben, tenemos aquí un invitado, como siempre, bien especial para todos ustedes. Denle like, compartan. Aquí Adrián Barón ya se quedó de camarógrafo. Ok, ¿qué onda? Eso. Muchas gracias. Una cosita, Don Raúl, ¿nos puede contar un chistecito ahí para toda la gente? Oye, pues sí. ¿Qué chiste te contaré? Pero que lo que esté buhó, es el que esté buhó. Mira, eso, este es de dron. ¿Esa es toma de dron? ¡Esa es toma aérea! Sí, pero ¿se vale todo o qué? Sí, sí, de aquí, de aquí. Oye, así que algo que sea más íntimo. Así que, trátelo para acá. ¿Veas a este lado? Sí, para que se escuche. No, hay que bajarle poquito. Ahí está, no va a quedar. Mucho chiste. A ver. Me contaron uno muy bueno, en el que me dio mucha risa. De esos doctores que revisan a mujeres, ¿cómo se llaman? El ginecólogo. No te voy a platicar toda la historia, pero al final que llega la señora y ya la revisa, se viene para la casa la señora y luego el amigo se enojó porque le dijo, ay viejo, ya que el doctor no me pregunta nada y que no sé qué. Y el viejo se enojó. Dijo, y el pedorro, ¿qué se dijo? Porque no me preguntó. De eso no estamos hablando. ¿Dónde está mi ronque? ¿Qué pasó? Un chistecito muy ronque. Ay, caray, un chiste, no. Mira, yo no soy bueno para los chistes, pero está mi representante, don Lupe Olivo. Él sí es bueno para los chistes. Es imitador de Capulina. Mire, ¿cómo hace Capulina? Dijo, puede ser, no sé. Y le sabe también la de... No, y es imitador a Hernán. Mira, el mechón ya lo tiene. Eh, ¿qué onda? No, es que Hernán me reñó ese poquito. ¿Qué le dijo? Lo que no se chingue, dijo. Diga, diga, diga. ¿Me quieres coquear? Ponte lo que te pongo. No, 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 no. Ya está atrás. Es que está empezando para que no se dé cuenta. Poco o poquito se lo va a llevar hasta adelante. Oye, Adrián, ahorita que decían de los ginecólogos, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre el ginecólogo y el proctólogo? ¿Cuál es? Nomás el buque, compadre. Ah, buque. A ver, mi Robert, un chistecito. No, hombre, yo soy más salado que el mar, compadre. Mira, yo también ya le ando haciendo la competencia a Lupe, guacha. Ahí estamos. Para que yo son menos patrocinio. Oye, ahí le va un chistecito. Una viejita de 95 años. 95 años, que nunca había estado con un hombre. Bien desesperada fue el que le divina el pueblo. Le dijo, adivina, dígame la verdad si en lo que me resta de vida voy a estar con un hombre. Agarró la bola de cristal y le dijo, déjame checar. Dijo, no, dijo. En lo que te resta de vida no vas a estar, pero tranquila. Porque en la vida que viene, hombres te van a sobrar. Dijo, la señora, pues ya, porque quiero la vida. Yo viví 95 años. Se subió a un edificio, cerró los ojitos y se aventó. Pa' suerte la viejita que hay en un camión de plátanos. Cuando sintió eso, dijo, eh, de uno por uno. Eso, estamos aquí con Raúl Hernández. Saludos. Un pedacito, una rulita, la que ustedes quieran, un pedacito. Acércate con Raúl Hernández. La que ustedes gusten. A ver, vamos a la madrugada. Eso, eso. Ahí va. Dice, vamos a verlo así. De amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado. Empiezo a perder la calma, me siento desesperado. Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más. Y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad. ¡Eso! Raúl, muchísimas gracias. Una disculpa ahí por interrumpirlo aquí, caballero. Sobre todo acá, aquí, Montereyano. Saludos a todos. Muchas gracias a los que les hicieron. Un abrazo. Y aquí de Monterey, Raúl, León. Que te los esperamos en el Unicornio Azul. Unicornio Azul. Unicornio Azul a los Regios. Eso. ¿Cuánto esperamos? Ahí estamos. ¡Ánimo! ¡Eso! Un saludo y mucho agradecimiento para mi compadre, mi compadre, el tigre solitario Raúl Hernández. Muchas gracias por ese tiempo que nos diste. Ahí estuvo complaciéndonos. Yo le quería pedir la Puerta Negra, la de Pedro y Pablo. Tú quieres que te diera un concierto ahí. Está bien padre, bien privadito. Nada más estábamos nosotros y el grupo ahí con el bolero. Hasta el bolero estaba ahí como que échase a otra jefe. Como que ahora le damos una propinita al bolero. Sí, claro, claro. Le dejamos dos tenis ahí. Un saludo muy grande y muchas gracias. Oye, la ventaja es que lo hicimos contar un chiste porque él no cuenta chistes. Sí, sí, claro que sí. Hablando de chistes, llegó el labor especial, momento indicado para el chiste de la semana. Mi Tony, ahora te tengo que empezar a ti. Sí. Me adelanté. Te agarraste bien. Te agarré el curvo. A ver mi Tony. Oye compadre, pues ahí tienen que estaba un pelado, una persona que era manquito. Yo tenía más que un muñoncito. Y aquí se ponía el reloj, ¿no? Entonces llega un pelado, un compadre, le dice, oye, Jorge, ¿y por qué usas el reloj? Póntelo en otra mano, hombre. ¿Por qué te lo pones en esa si no tienes mano? Dijo, ah, chinga, ¿le vas a dar cuerda tú o qué? Eso, venga, chicos. Lo veo al revés, pero no hay cuerda. Vente, hablando ahorita de personas así que le falta la manita. Venía, estaban dos caníbales, así platicando como platican los caníbales. Así, normal como los caníbales. Y venía pasando una mujer sin manita ni piernita. Vente, venía así. Así venía caminando. Y le dice un caníbal al otro, ¿ves a esa vieja que va allá? Dijo, sí, pues la que me ando comiendo. Oye, hay un chiste de dos pelados que se quedaron en una isla desierta. Ok. Entonces, estaban en una isla desierta y los dos fumaban mucho, pero ya nada más uno de ellos tenía una cajetilla de cigarros, ya se les estaban acabando, ¿no? Ok, ok. Pues son de compras. Entonces le dice uno al otro, el que no traía cigarros, le dice, oye, compadre, no seas gacho, regálame un cigarrito, hombre, traigo, mira, ya la lancia. Y dijo, mira, compadre, como nada más tengo una cajetilla, lo voy a guardar, lo voy a... Para mí. A reservar. Pero si tú quieres uno, te lo doy, no más que, pues, hay algo a cambio, ¿verdad? Mochilas. Sí, 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 papas. Ay, bueno, pues, un cigarro, pues bueno, pues una vez. Ok. Oye, pues un cigarrito y papas. Oye, al día siguiente, oye, compadre, pues, otro cigarrito, no seas gacho. Pues está bueno otro cigarrito, pero pues ya sabes, papas. Adentro. Está bueno, hombre. Oye, pues así toda la semana, la quincena y la chica, se le acaban los cigarros. Y dijo, compadrito, otro cigarrito que me regales, el último, hombre, ándale. No, no, mi compadre, ya se me acabaron, ya no tengo. Y dijo, bueno, pues ahí me lo debes, dijo. Ese me he acostumbrado, dijo, no, ya está. Ay, por favor, ¿no te hagas un cigarro que me preste, Juan? No. Un cigarrito, mi Tony. Oye, fíjate, fíjate, antes de que se quedaran esos mismos dos pelados, antes de que se quedaran tirados, venían en un avión. No sé si supiste por qué se quedaron tirados ahí. A ver. Venían en el avión y venían 100 estadounidenses, 100 japoneses y dos mexicanos. Oye, pues se hace cuenta que empieza a hablar el piloto. Le informamos a toda la tripulación que tenemos exceso de peso. Una de las turbinas está fallando. Vamos a tener que aligerar el peso. Los japoneses se pueden de acuerdo. Es que son bien movidos los japoneses, se pueden de acuerdo. Y se tiran los 100 japoneses. ¡Por Japán! Se avientan. Sin chalecos. Sin chalecos y nada. Los 100 se avientan. Oye, los gringos se quedan como que, oh my God. Y los mexicanos dijo, a su pinche madre. Cada quien en su idioma. Claro, claro. Claro, entonces, de repente otra vez el piloto. Le informamos a toda la tripulación que sigue fallando la turbina. Tenemos que aligerar el peso. Se agarran 99 gringos. Y dicen, for USA. Y se avientan. Oye, quedan los mexicanos otra vez. Le informamos a la tripulación que hay que aligerar. Los mexicanos dijo, chingada, ¿qué hacemos? Oye, quedaban dos mexicanos y un estadounidense. El mexicano dijo, por México. Agarró a los estadounidenses y lo echó a chingar. Raza, compartan, compartan, compártan. Denle like, por favor. Ahí que para que le pongan como expliqué esta vez pasada. Exacto. Ahí les va a aparecer el símbolo. Es un recuadrito así que dice compartir y vienen opciones. Compartir enlace, compartir en grupo y compartir en tu página. Compártelo también, no solo en tu página, sino en todos los grupos que tengas. Para que todos tus amigos estén viendo el programa. Claro que sí. Ayúdanos a hacer reír a más personas. Porque al final de cuentas la risa es salud. Sí, claro. Entonces, pues ayúdanos a hacer a todos nuestros amigos más saludables. Exacto. Oye, último chistecito. Me acordé, me acordé del avión. Venían en el avión un mexicano, un estadounidense y un mexicano. Un mexicano. Y otro mexicano que parecía chino. Oye, venían dando una vuelta por el mundo. Y se supone que el concurso era que cada uno de ellos tenía que reconocer cuando estuvieran en su país. Sí. Ellos iban con los ojos vendados y sacan la mano el chino y dicen... ¡Ah, estamos en China! Y todos, ¡ah, cabrón! Le preguntan, oye, ¿sabes si estamos en China? ¿Cómo supo? Dijo, ¡ah, cabrón! Y digo, ¿cómo sabes cómo? ¡Ah, estos vientos son vientos de China! ¡Ah, chingón! Oye, a las tantas horas de repente el gringo saca la mano y dice... ¡Oh, United States of America! ¡A la madre! Oye, le pregunta al capitán, oye, si estamos en Estados Unidos. ¡Ah, chinga, cómo sabe! ¡Oh, clima, clima! Clima de Estados Unidos. A las horas pasan y de repente el mexicano saca la mano y dice... ¡Eh, ya estamos en México! ¡Ah, chinga, cómo sabe! ¡Ya me chingaron el reloj! ¡No nos quemes, compadre! ¡Vengan a México, visiten! ¡Nos hace falta relojes! ¡Carteras, celulares, todo! ¡No, no es cierto! ¿Qué te parece, compadre? Si mandamos ahora sí con lo que es con los espectáculos, con ellos... ¡Ellos con las estrellas! ¡Venga, ánimo! ¡Compartan, compartan! Oye, oye la cancioncita, súbele, Jan, súbele. DJ Jan en los controles. Para irnos de antro a mitad de semanita ya. Con esa rola espectacular. Esa rola es como para estar bailando en un antro de nudos los tres. ¡Oh, no, no! ¿Por qué no ponemos una carnicería a los tres? ¿Cómo se llamaría la... Carnicería a los tres comediantes. Y fíjate, ¿qué venderíamos? A ver. ¿Cachete? ¿Buffet? Y cirlón. Sería mejor vender... ¿Arrachera? ¿Arrachera? ¿Cirlón? ¿Cirlón? Y huesos para el perro. ¡No! ¿Por qué la madreada para el payasito? Oye, ¿qué nos trae en este? ¿Por qué no hace rir? El chiste es madrear. ¿Qué nos trae en este? ¿No sabes que Agrocuero se casó? ¡Eh, no! Se casó con una jovencita, papá. Oye. ¿Se andan casando, se andan cambiando, andan con todo? Con todo. ¿Quién, quién, quién? No, ahorita te platico, ahorita te platico. ¿En el cine, Balú? Oye, pues Eugenio Derbez, otra película más. ¡Eso! Otra película más en Hollywood. Y el pueblo mexicano está indignado porque hay gente que lo apoya. Bueno, ahorita hablamos de qué programa creen que sale, les comentaba, del baúl de Televisa. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? No, no sé. Pues ahorita les decimos porque, señores, estamos a punto, música de suspenso. ¿Ya tienes una música de suspenso? Estamos a punto de iniciar con esta sección que está rompiendo madres y camisas de Balúl. Por eso, hermano, trae de botón. Una líquera trae ahora. Esto es Ellos con las estrellas y nosotros así. ¡Inición! ¡Incredir! ¿Qué pasó? No mames, wey. Amorfo, wey. Eso sí es cierto. Es un perdón. No, no, no. Está bien, no se fue. Ahorita hablamos de eso. Señores, estamos en este programa donde las noticias están llegando a madrazos. La gente está comentando. Gracias a la gente que lo está viendo y lo está compartiendo. Hay gifs ya de ustedes bailando en las redes sociales. De la sección mía. También del chongo ahí. Coméntenme si quieren el gif del chongo para mandárselos. Y navideño lo tienes también. Navideño también. Pero como es así. Pero bien. Yo me imaginé a Claudia de la de Candido Pérez. No me le falta un hueso, ¿qué? ¿Y a qué hora está la atalaya usted? Ah, perdón. Oye, es que habló el bajista de los Zacatecas de Texcoco. ¿Qué nos trae, Poncho, los gruperos? Como te estaba platicando, no sabes quién se casó con una joven. Del ambiente grupero. Chuy Lizárraga. No. Chuy Lizárraga. El de... ¡Échale, Chuy! No, no, eso es de los Huracanes. No, no, estamos hablando de los Lizárraga. El pelado tiene 42 años. ¿42 años? Y se casó con una chava que se llama Rosario y tiene 26 años. No, me ching. No, no, no. Oye, cachín, tú se esfuerzo en eso. ¿Te le gustan los grandotos, verdad? Sí. ¿O te gustan chiquitas? No, 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 grandes. Sí, para que me peguen. Para que me jalen el chombo. Oye, se casó con... No, fíjate que yo respeto mucho... Yo creo que en El Amor no hay edad. Felicidades por ti, Lizárraga. Qué bueno que te casaste y te conseguiste una chiquita. Si quieren, hay que mandarle la salsa a la muchacha para que se chingue el chicharrón. Oye, pues no. Oye, y en la cinematografía... Se está estrenando ya o ya está en las salas de cine la de los cascanueces o los cascanueces de Eugenio Derbez. Ah, cabrón, yo pensé que era de Disney o algo así por el nombre, ¿no? No, no, no. Eugenio Derbez manda esta historia. La historia trata de Clara, quien usa una llave que la cruza un mundo paralelo y encuentra un soldado. El soldado este se llama... A Philip. A Philip, ¿verdad? Mira, está buena la historia, pero yo creo, Eugenio, que te está yendo muy rápido con película tras película tras película tras película. Hay que pensar más para... Oye, hermano, pero pum, pum, pum. No, hay que ser sinceros. Coméntenme si no es cierto. En esta última esperábamos más de Eugenio. ¿En cuál, hermano? Y ustedes díganme si no coméntenme en esta última de Hombre al Agua. Estuvo bien, pero no me dio el... No me vine como hubiera querido. Sí, porque fui al cine y como ya era tarde, pasaba el camión. Como en todo hay la crítica, ¿verdad? En todo hay la crítica, hay mucha gente que le gustó, mucha gente que no. A mí me gustó. A mí me han gustado las películas de Eugenio Derbez y más porque es un mexicano que está en Hollywood rompiendo. No, no, no. Está siendo creativo. Es que es lo que la gente hace. Lo apoya porque es un mexicano que está allá, pero hay que... No seas mal hinchista, cabrón. Tiene que ser americano para que te guste, ¿o qué? A ver, ¿este pedo qué es? ¿De espectáculos o lucha libre? No, no, no. Señores, señores. Oye, ahorita que llegué la duque, pero disculpame, me acordé de mi vieja ayer, me dice, amor, quiero un combo. Y yo, papa, a duque. ¿Quería un combo? Me dejaste como perro fresa. Como guau. Oye, y ahorita al principio estaba diciendo, imagínate, o sea, encuidados, ya nos sucedió, ¿eh? Nos salió un señor, ¿te acuerdas? No, pero déjame les platico esto. No, no, no. Espérate. Ey, nuevo programa en Televisa. En Televisa sacan programa del baúl y de quién creen que es. De quién. Vamos a darle un aplauso porque para mí uno de los mejores... A mí se va a hacer, ya sé, ya sé. Chabelo. No, 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 no. Acaba de salir. ¿Las muñequitas? No me chinguen. Puede ser... ¿Quién, madre? Un señorón que para mí fue de los primeros estandoperos mexicanos que rompió madres día tras semana tras semana porque el programa era cada semana y cada semana hacía algo distinto. ¿Era cada martes? ¿Cada martes? Y esto tiene que ver con tu coliflor. ¿Con mi coliflor? Sí. ¿Con qué te limpias la coliflor? No con periódico como en Montemorelos. O sea, aquí hay ya. Con rollo. O sea, esto es otro rollo. ¡Esto y un aplauso para el señor Adán Ramones! ¡Wow! Que al parecer habló con los productores y los empresarios. Pero espérame, una pregunta. ¿Ahora sí lo van a hacer? Es que fue lo que le dijeron que este año sí sacaba en el programa como se lo habían dicho el año pasado. Y el año pasado. Y el pasado. O sea, que ya está tirando... Es otro rollo ese pedo. Ya está tirando y tiene rollo. Yo digo que le hace falta otro rollo para que se le pegue el rollo. Le pegue el rollo, ¿no? Pero excelente estandoperos. Un aplauso chico para él. Y para que siga trayendo buena vibra y que fluyan los artistas y los éxitos hay que mandar a esta sección. Para que te cases con una joven. Para que llegue la fortuna. Él es el mono invidente. Nuestro Walter Mercado de Abastos de San Nicolás. ¿Quién es? Mono invidente. Así terminamos esto que es ellos con las estrellas. Compartan. Compartan y nos vamos con el señor los tres. Una, dos, tres. Mono invidente. Mono invidente. Vamos contigo. I love you to fondillo. Yo el tuyo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Los saludo a su amigo, mono invidente, trayéndoles toda mi buena vibra, mi salud y mi cariño. Estamos empezando el mes del signo de Sagitario. Sagitario. Ay, ese ser mitológico, mitad hombre, mitad caballo. Cristo Rey. Para todos los nativos del signo de Sagitario y también para el resto del Zodíaco, déjenme decirles que ese signo nos va a influenciar de manera positiva en el aspecto de que vamos a andar más complacientes y más abiertos. Mucho cuidado con eso. El número de la suerte del día de hoy es el cero. Eso ha sido todo por mi parte, amigos. Eso. Oye, se están juleando con los espectáculos. La verdad que sí. Y con este mon personaje, ¿qué opinas del mono invidente? No, está padre, está padre. Digo, ¿qué va a pegar? Que toda la gente nos indique qué les está gustando, qué es lo que más les gusta, para seguirlo haciendo para ustedes y hacerlo más grande cada vez. Claro, y también de qué quieren que les platiquen. Si quieren que les hablen en un tema en particular, de alguna estrella de pop, de alguna película en particular, que quieran que comenten. Exacto. O sea, ahí comenten, menciónenlo y se los hacemos pasar, ¿no? Claro, y bien importante que nos sigan también a quién quisieran verte invitado, pero no van a escribir pendejadas como Maluma o algo. O sea, no, escriban algo que alguien que sí vaya a venir. Sí, sí, nosotros los invitamos, ¿verdad? Sí. De cualquier manera, nosotros los invitamos y pues si quieren venir. Porque en el programa pasado alguien puso ahí, invité a Michael Jordan y dije, déjate de cosas. Yo sé que Michael Jackson, dije, pues solo que con la huiria. Ya sé, no sé. El mono invidente nos contacte con él. Con la cuestión esotérica. Así es. Mi Tony, ¿qué te parece si vamos a presentar el invitado especial del día de hoy? Claro que sí, viene, nos está visitando desde Córdoba, Veracruz. Nada más y nada menos que con manteles largos, bombo y platillo, como siempre. Queda con nosotros, él es... ¡Pipirín! ¡Venga, ánimo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me gustó! Te quedaste sin conductores, compadre. Te quedaste solo de prosta. ¿Qué dices, caballelos? Un placer, mi hermanito. ¿Qué estamos? Oye, mi Pipirín, ¿traerás un cigarro que me presten? No, no fumo, no fumo, no fumo, no fumo, no fumo, pero bueno. Yo quiero decir una cosa. O sea, Pipirín es el payasito más elegante, más bonito que he conocido, la verdad. Y no lo has visto, hasta los calzoncitos los tienen bien bonitos. ¡Eso! ¡Eso! Ya me lo debo, esto. Un saludo para los de Coppel. Que quedaron. Pipirín, diga, diga. A quemarropa, a quemarropa. Antes de sentarnos y empezar con la entrevista, un chistecito de allá de Veracruz. De allá de Veracruz. Algo se pico. Bueno, está bien, llegué a la playa, yo estaba así, que pongo mi sombrilla, papi. Así la puse la sombrilla, estaba yo así. Ah, su renta, la toallita, la chija. Cuando volteó para allá, ¿quién crees que estaba tomando el sol? ¿Quién? Alexis. ¿Alexis? Alexis. ¿Ojitos? ¿Ojitos? Que llega, que se para, no, que se para hacia allí, que se pone ahí, ya. Saco yo, que saca también su sombrilla. Y de repente que se pone su toallita y empieza. Y que me le acerque, le dije, eh, papi, tú estás inflando una muñeca inflable. Dijo, no, la chingue, tengo tres días cogiendo me salvavidas. Venga, venga, bueno. Un saludo para Alexis. Un saludo para Alexis. Eso nos pasó ahorita que fuimos a Vilacruz. Alexis, dale like, por favor, comenta, hermanos, saludos. Con razón el patito de hule, Alexis, está así. Eso, eso. Pásale, vamos a sacarlo, por favor. En la silla del honor aquí de los invitados. Dejadito para que no se me vea la panza, papá. Ándale, pues. Así ando yo también, ¿no? ¿Qué dices? Qué rico comer en Córdoba Veracruz. Sí, no, sí. Engordé aquí, claro. Engordé aquí, Monterrey. ¿Alguna de las comidas típicas de Veracruz, mi papi? Los mariscos. Los mariscos. Camaroncito, en chipotlados, al mojo de ajo, la jaibita, el caldo, el vuelve a la vida. No, 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 ¿qué te puedo decir? Vente que en Guadalajara también se da mucho los mariscos, bastante. Bueno, cada quien viaja donde quiere. Yo he escuchado que en Veracruz también, y de hecho es la pregunta que te iba a hacer. Yo sé que allá los mariscos son como dicen, de libre pastoreo, ¿no? O sea, pueden estar en la playa, todo dar y sin problema. Sí, no, no, sí, pues es lo rico. De libre pastoreo. De libre pastoreo. Sueltos, pues, sueltos. Oye, hay una ley que ahorita hablando de Guadalajara y Gonzalo, estamos jugando ahí para toda la raza. Pero en Guadalajara, no sé si ya habían escuchado que hay una ley nueva que tú puedes estar fajando e incluso hasta tener relaciones en vía pública sin que te vayan a molestar los policías ni nada, siempre y cuando nadie se queje. Tú puedes estar ahí en el parquecito y te lo juro. O sea, vieja tiene que ser muda. No te quejes porque nos chingan. ¿Pero que se queje quién, verdad? Sí, 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 alguien que sea como que faltas a la moral, de que allá en aquel carro estábando. ¿Pero cómo que no se va a quejar a la vieja? A la muchacha quejándose. ¡Cállate porque nos chingan! Oye, pero eso es cierto, eso es cierto. Como siempre se aprende algo, ¿eh? ¿No sabía yo eso? Sí, sí, sí. Hay que ir a Guadalajara. ¿Tiene los cinco para que no hable? No te quejes, cabrón. Me encanta ese folclore, mi Tony, que tienen, este... La gente de Veracruz. La gente de Veracruz de... ¡Hijo de tu pincha, madre de cabrón! ¡Ah, hijo de la chingada! Madrean bien bonito, la verdad. Se les sube muy bonita las... Si de la fan yo pende la madre. Sí, no, no, claro, no, claro, claro. Hay maneras de inventarte la madre, ¿no? Con todo respeto. Hasta para eso, hasta para eso. Hay maneras, hay maneras. Por ejemplo, ¿cuál es una de las palabras más típicas que tú vienes y dices aquí? La gente se llama, ah, cabrón, o sea, me lo dijo como que... ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! Es para allá, es como un qué, un... Un buenos días. Llega, 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 llega a pipirir con el parro, con la iglesia, con... ¡Chinga a tu madre! El padre te dice, bendiciones tú también. En el banco, ah, me cambiaste de cheque, ¡Chinga a tu madre! No, no, pero pues es que somos... Bueno, es que te puedo decir, somos muy alegres, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque debamos todo, ¡hijo de la chingada! Son de... Los veracruzanos más así, que hablan más golpeados, más de roceros, son de Alvarado, me decías. ¿Las son de... o sea, es ya Tierra Caliente. Tierra Caliente. Tierra Caliente. Tierra Caliente. Alvarado. Tú nos decías hace ratito, antes de empezar la entrevista, tú eres de Córdoba, que es al sur de Veracruz, ¿verdad? Exactamente, de la ciudad de los treinta caballeros, papá, veintinueve, porque aquí ando. ¡Eso! La tierra también ahí del cafecito, si vas a Veracruz, este, en la parroquia, no... Mira, ¿qué te puedo decir yo? Agarras tu cafecito así, papi, así, y... Y también le llaman concha, ¿no? Cada vez que le haces, siento que taxizado. Siento que... No, es que... Si este es un puto café, te voy a chingar, así. Entonces, la conchita, ¿cómo le llaman aquí? ¿Sí, sí, la conchita? La concha, porque en otros lugares puede hacer otra cosa. Sí, así, entonces, yo soy de las personas que le quitan el azúcar de arriba. La hace a un ladito y así, la pon así, así, ahí, ahí. Y entonces partes esta madre así, así, yo soy conchero, güey. Sí, yo soy conchero, no de los que bailan, no. Yo soy conchero de agarra la chingada concha a la mitad, padre mío, y la hace así, mira. Chopeado. Pero, no es cualquier pinche chopeado. Eso fue como cáértelo así, nunca me he terminado. Quédate, guau. Mira, yo soy de la idea que un buen chopero, o como le llames, nada más tienes que sumergir dos veces la pinche concha. Dos, dos, dos. Apúntele ahí. Así, mira. Una, dos, levantas, cabrón, y le pescas, hermano. Ok, que escurra, que escurra. Si tú le haces una, dos, tres, la levantas, y esa madre ya se hace así, mira. Entonces, chingua a su madre, ya la pesca. Y ya, latito, terminas el pancito, y te chingas lo que es el dulce con una cucharita. Oye, ahorita que le hiciste así, hay señores que también se les aguada. Ya estoy llegando a la edad. Oye, Pipirín acaba de cumplir años, hace un par de semanas que hiciste así. El aplauso, chingua, para Pipirín. Eso. Así, mira, pinches arrugas, las cubre bien chingua en el maquillaje. Cuéntanos lo que dice tu señora y tus hijos, de que se parecen mucho a tus hijos. Ah, sí, mi mujer, yo tengo dos hijos, son míos, mi mujer dice que se parecen un chingo a mí. Le digo, ¿ah que sí? Dice, sí, más cuando los maquillo. Saludos, la quiero. Saludos. A toda la gente de Veracruz, a toda la gente de Veracruz, gente bonita. Oye, denle, ¿cómo dicen? Denle, dale, 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 comparte, 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 dale like, dale like. Pero like, Jarocho, denle, hijo de la chingua. ¡Dale, cabrón! ¡Dale, dale, dale! Para que el tamale llegue hasta donde tú quieras. ¡Vamos, cabrón! Vamos con otro chistecito, algo de carnaval, algo de carnaval, ¿te parece? ¿Del carnaval? Sí, algo de carnaval. Hay una rutina que yo hago, es que está muy larga, ¿no? ¿Qué más quisieras? Pero, ¿qué más quisieras? No, no, no. Oye, es que platicábamos hace rato que Veracruz son muy, muy albureros. Entonces dice, miren, yo cuando vengo acá a Monterrey, pues estoy platicando con ustedes y luego, luego, pues los albureo y quiero alburearlos y todo. Y se siguen con la plática. Sí, se siguen con la plática y dije, no, yo hasta me lo merendí este cabrón. Y este güey sigue, pues ¿qué no me vas a contar solo, cabrón? No, pues no, pero bueno, son cosas de allá. Típico albur de dos veracruzanos, ¿cómo sería? De que se encuentran dos tipos, es un típico albur así. Pues no sé, a la vez va a pasar una muchacha y le dices, ¡Ah, qué nalga! Y te dicen, dame la hora. ¡Ah, ya te chingué! ¡Un ejemplo! Medallas para el campeón. Ok, ok, ok. ¿Usted cómo queda tiene? Yo, pues... Ahí está, ya se fue. Iba a pensar... Es un ping pong. Es un ping pong. Sí, sí, sí. Es un juego de palabras. Claro, claro. Eso es muy padre, ¿no? Bueno, como los albures. Como los albures. Ahí en Tepito se maneja mucho eso. No me hable de Tepito porque le voy a meter un susto. ¡Qué bueno! Sacorrer se ha dicho, hijo. En albures no compito porque luego... No sé, no sé. Le puedo resumir ahí una versión muy corta, pero... ¿Y eso qué? Estoy pensando... Estoy haciendo magia, va a ser magia. ¿Por qué no? Porque sé que ahorita me va a chingar. No, no, no. Pues soy invitado, ¿cómo se va a chingar? No, vamos. No, pero es muy padre. Mira, yo creo que... Sí, perdón, no me lo preguntaron, pero yo estoy pensando ahorita que todo eso también lleva a la comedia. Sí, claro, claro. O sea, hablar de todo. Yo le he dicho, la comedia es como que la vida diaria de todo mundo. Ah, sí. Porque llegas y platicas cosas, ¿no? En el escenario que te sucedieron y las haces a manera de comedia. De comedia. Porque mucha gente, cuantas veces se ha caído y no te causa gracia el haberte caído en la calle, pero tú le das un toquecito y dices, ah, cabrón, sin cierre. Sí, sí, sí. Como que es que se pega en espinilla y viene una chava, no te sobas. No. No te callas por vergüenza. Entonces, la muchacha, ¿le dolió? Y dices, no. Se va la vieja y, ah, su puta madre. ¿Qué chingas? Su puta madre. Y hay todavía ahorita lo que mencionabas hace ratito también afuera de cámaras, de las diferencias de palabras que ahorita también comentamos, como el albor, la cultura, las costumbres. Ahorita me decías, ¿cómo le dicen allá cuando estás acá? Decimos, estamos encabronados, ¿no? Andas peído, dicen. Peído. Andas peído. Sí, yo, ah, chingada, entonces, aquí, ¿qué te dicen cuando? En Monterrey. Andas encabronados, ¿qué dicen? Encabronados, emputados. Emputados, enojados, sí, sí, sí. Igual la de, no te culés, ¿no? No te culés. Cuando llegaba aquí, pues, no me llego, güey. No me llego, eso no me llego, porque para mí es otra cosa, ¿no? Si no, no me hubiera casado, güey, no me chingada. Mamalón. No te quejes. El mamalón no lo manejan allá. No, a lo mejor ya se hizo viral con los chistes o este tipo de cosas, ya. Y de repente lo dices, pero no es una palabra que acostumbre uno allá. Yo llegué acá y llamaste. Entonces, para mí era, no me llego. O sea, no, 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 no es lo mío, no. Y vaya que lo he intentado. Y mira, cabrón, que vivo solo. Ya sé que yo, ya de todo. Que vivo solo. No, pero, pues, menos, son cosas así. Pero te tienes que adaptar. Yo creo que si haces una comedia, ¿cómo le podemos decir? Generalizada, ¿cómo le podemos decir? Sí, sí, sí. Que caiga a toda la república. Sí, para Latinoamérica, para toda la gente. Exacto, vas a embonar. Igual, llegas allá y preguntas dos, tres cosas. Sí, exacto. Y ya adaptas el chiste y le metes esa palabra. Claro, claro, claro. Entonces, eso es lo bonito de disfrutar, yo creo que el trabajo que hacemos nosotros. Exactamente. Pipirín, ¿cuántos años tienes en esto? Tengo 36 años de payaso. De payaso. De payaso. A ver, espérame, ¿cupliste 47? 48, 48 años. 48, cumplió Alfredo y Pipirín, 36. Guau, pues, gran parte de tu vida ha sido Pipirín. O sea, llevas más tiempo siendo Pipirín que Alfredo. Casi, casi. Sí, sí, efectivamente, sí. En la casa, pues, sí me dicen, este, no, pues, sí me dicen. Oye, y así ya, y ahorita me quedé así preguntando, si no es mucha indiscreción, este, quiero. No voy a saludar la chingabeza. No, cabrón. Este, ¿cómo preguntártelo? Ya se quería chingar. Ya, ya, ya viene, ya viene. O sea, en la noche, en la cama, ¿quién se acuesta? ¿Pipirín o Alfredo Pena? Mi mujer tiene la fortuna de acostarse con dos. Es lo que quería yo saber. Ahora, ¿se cansa Alfredo? Ahí va el Pipirín. Ahí te va la naricita, chistosito. Pero no estamos en Guadalajara. Tú quéjate, cabrón. Dale, dale. Vamos. Digo, ¿y se acuesta con dos? Digo, no, por Dios. Sí, 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 claro. Hay que hacer, por favor, este, hincapié en eso. Claro, claro. No, en casa, pues, tienes que ser Alfredo. O sea, a lo mejor, cuando regaño a mis hijos. Es lo que te iba a preguntar, sí, porque luego, digo, al final de cuentas, es un personaje, pero, pues, te lo traes bien tatuado, ¿no? Sí. Este, en el corazón, en tu mente, ya de tantos años. Entonces, yo creo que sí ha de ser difícil de repente, como que hablar serio. O, por ejemplo, digo, yo, yo, si le acabo, porque es cuando platica uno con la esposa. Es cuando platica uno con la esposa. Espérame, 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 esp Entonces, mis hijos me decían al principio, ahí te vienen, te oyen una foto, pero es que no estoy maquillado. No, así la quiero. Ah, que no, bueno. Pues mientras no sepa burguería, todo está bien. Pero entonces, en casa sí tienes que empezar a dividir cosas, ¿no? Tienes que hacer el papá. Obviamente yo tendré mal carácter. Los comediantes tenemos mal carácter, dime. La mayoría, la mayoría sí. ¡O una chingada que me lo diga! Hijo de tu vida. Sí, la mayoría... ¿No te has dado cuenta de eso? Que tenemos un carácter muy fuerte. Yo siento, yo siento que es feo. Pues mira, yo voy a dejar quebran a Adrián porque no lo dejamos hablar. Yo creo que lo cortaste bien, cabrón. ¡No, a ti! No, mira, yo siento que más que todo, no es de que tengamos un carácter negativo, sino que nos encargamos tanto de que las cosas salgan bien, que somos muy perfeccionistas. Y si nos encabronamos cuando el DJ la caga, la música, que ahí no era, pendejo. Pero en tu vida, no tanto con el escenario, sino en tu vida, con tu esposa, tus hijos, o no sé. No sé si somos un poquito más fuertes, tenemos un carácter diferente muy fuerte. Y aparte de eso, bueno, a mí en mi experiencia un humor más negro, un humor más que entre comediantes es más ácido, porque nos hace reír, cosas diferentes, porque los chistes normales que se cuentan en el día a día, en el escenario aquí en Unicornio Sur, pues como que ya no, buscas algo más fuerte. Igual, yo pienso que, me he dado cuenta que la gente cree que todo el día, por ser comediante, eres chistoso. Todo el día, ¿no? Porque le han dicho a mi esposa, ¿a mí todo el día te la pasas echando desmadre? Porque ese es un desmadre, ¿no? Hay sus espacios para todo, ¿no? Entonces te lo vas agarrando, y este, con mis hijos así, yo me divierto con ellos, río con ellos, aprovecho mucho cuando estoy con ellos, porque uno viaja, entonces hay veces momentos de que no estás varios días. Pero, pues cuando debes ser pipirín, lo eres al 100%. Sí, Alfredo se va a un ladito y llegas a ser Alfredo, pues te sientas en casa, disfrutas de una película, qué sé yo. Claro. Pero no pasa más, ¿no? La gente que está, a lo mejor un poquito más a llegar aquí, se da cuenta de que divides cosas. Claro, claro, como debe ser. ¿Te gustaría, mi pipirín, que alguno de tus hijos se dedicara a esto también? Ya lo hicieron. ¿Sí? Ya lo hicieron. Hace mucho tiempo, muy pequeño, lo hicieron, participaron en las competencias, porque a nivel payaso tenemos nosotros congresos, encuentros y convenciones, donde nos contamos cerca de 500, 600 payasos por cuatro días. Ahí aprendes malabares, acrobacia, maquillaje, técnicas, globos, etc. Sí, sí, sí. De todo, ¿qué es lo que vas a emplear en el escenario? Lo hicieron al principio, tuve la fortuna de ver los premios de Valgas y me da gusto, porque se llevaron varios primeros lugares con rutinas que yo les monté. Felicidades. Si les montamos, digo, porque también mi esposa tuvo que ver ahí, para hacerlos ahí. Yo me quedé pensando, dije, pues sí, lógico. Y ganaron, pero no, llegó un momento que me dijeron, ya. Ya, hasta aquí. A lo mejor como me dijeron, ya hicimos lo que nos gustó un ratito y parte de lo que tú haces. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con ellos? Uno está estudiando producción musical y son DJs los dos. Ah, mira qué bueno. Ahí van. Ahí van. Y si es que sigue de Pipirín, pues yo creo que tener más gracia en el escenario, disfrutar más lo que yo hago y que nunca desaparezca. Pero sí tienes un estilo único, que eso hay que mencionarlo. Sí, la verdad es que, por ejemplo, a mí me ha tocado compartir escenario contigo, que tengo la fortuna de compartir escenario. Gracias. Se nota bastante cuando, yo creo que todos los comediantes de Unicornio tenemos una esencia propia. Ya. Pero cuando Pipirín se para el escenario, la verdad es que la esencia es muy diferente a la de todos nosotros. No solo por el acento, sino realmente es todo un personaje muy padre. Para empezar, es el primer payaso que yo conozco que siempre anda elegante, pero siempre. O sea, la verdad es que tus zapatitos, tu camisa, o sea, presentable al 100%. Y eso la gente lo agradece porque te ve no solo con todo el respeto, porque luego hemos comentado alguna vez, cuando ves a un payaso de comediante, muchas veces hay buena gente que es payaso, pero de repente es mal. El payaso se llevó la noche, es el mejor, porque realmente maneja esa dualidad de hacer reír a la gente con el humor sarcástico y con el humor de adulto. Y un colmillo que tiene, yo lo he visto presentar. Ah, vienes enfierrado. Viene armado. Enfierro. No, yo lo he visto actuar en muchas circunstancias con públicos muy diversos. Aquí en Unicornio lo han mandado, ¿te acuerdas hace tiempo a Saltillo, que era una secundaria? La secundaria. Para pura, pues estaban los adolescentes, los maestros, los papás. Y esa habilidad y también esas herramientas, ahorita que hablas de los congresos, que los payasos tienen las habilidades tanto de magia, tanto del lenguaje corporal, de las caras que haces. Pues eso es maravilloso porque te abre a todo el mercado. Y a todos los eventos que yo he sabido que has estado, son un éxito. No, sí, nos ha ido muy bien. Muy bien. Son un éxito. Y me ha tocado gente que dice eso. Y sabes que es un poquito más difícil porque la zona no está acostumbrada a la mejor, a escuchar muchas maldiciones. Claro. En este caso yo trato de acomodarlas, ¿no? No me conocen en la zona, estoy tratando de que me conozcan. Llegas y como tú dices, he tenido la fortuna de que les agradó lo que hiciste una hora y ya te hizo una buena publicidad. Exactamente. ¿Pero quién habló de magia? ¡No sé! ¡Me caigo! No, no, no. No, no, no. Es que dice magia y tenía las cartas aquí. Curiosamente aparecieron. No, eso es de curso todo. Claro, sí, sí. Y Pipirín es muy buen mago. Y el día de hoy me permitirías hacerte un juego de magia. ¡A eso sí! Eso, vamos a ver, vamos a ver. Mi Tony y mi Pipirín. Vamos a grabar una carta a cada uno, por favor. La ven entre ustedes. Se la muestran a todos los espectadores. Va a haber una cámara que se va a estar moviendo hacia acá, va a hacer close-up. Eso, muy bien. Y yo me volteo para no ver nada. Ya estás. Perfecto. ¿Ya tenemos las cartas listas? Ya. Perfecto. ¿Ya están bien enfocadas? Sí. Perfecto. Mi Tony, en el momento que gustes, por favor, me dices alto. Detente. Ok. Ok, vamos a poner. Y cuando gustes, por favor, me dices para. De preferencia voy. ¿No puedo decir otra cosa? Sí, pues puedes decir lo que tú quieras. ¡China a tu madre! Te lo juro que sabías que iba a decir esto. Lo sabía, lo sabía. Ok. Ahí va. Mira. Vamos a ver. ¿De quién encuentro la carta primero? Oh. Las dos juntas. Ay. Bueno, las dos. Sí. Rápido, lento. Despacio. Despacio. ¿No es lo mismo? No, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Mira. O sea, aquí viene bien despacio, bien despacio. El 10 de diamantes. Lo balanceamos y se convierte en el rey y abajo del rey viene el 4. Y son sus cartas. Venga, venga. Algo más difícil, más difícil. Mira, mi pipirín. No, pues ya con eso, cabrón. Algo más difícil, mi pipirín. Yo voy a ir pasando cartas. ¿Tú que por sí mueves las chingándonos así? Sí. ¿Para todo? Sí, para no. Ahí va. Vamos a ver. La carta que guste, la que tú quieras. Se la hacías a Tony, se la hacías a la cámara. Yo me volteo, no veo nada. Eso, yo no veo nada. Ah, que la chingada. Es la misma, no quiero otra. Son iguales. Son iguales. No, 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 son diferentes. No, no, son diferentes todas. Ok. Ahora sí. La carta que gustes. Hija de la chingada. Ok. No, es la misma, cabrón. Tiene el mismo pinche color, mira. Ok, ¿ya lo vieron todos? No, espérate, la cámara. No veas pinche balón. No, no, no. Dale, cabrón. Cuando guste me dices alto. Sí. ¡Alto! Perfecto, puedes colocar la carta aquí. Las demás encima. Vamos a mezclar. Ok. Nada, pues esto es duro. Lo voy a hacer bien despacio, mira. Tengo por aquí, ¿sabes qué te eché? Te eché un cojín. Ok. Pero este cojín nos va a servir de mesita. Ok. Eso, muy bien. Perfecto. Mira, 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 mira. ¡Peso mío! Acá están las manos. Sin manos, sin manos. El 7 de Treble, mi pipirín. De pura casualidad, el 7. ¿Se parece a tu carta? ¿Se parece en algo? Vale, hermanito. No, no. No se parece al 7. El 7 de este. Ya se me olvidó. Tampoco se parece a este 7. ¡Ah, mames! Ni este 7 tampoco. O sea, no, no te preocupes. Mira, si no se parece a este 7, pues acá tenemos otro. Tampoco se parece. ¡Era el 7, güey! Pasa algo. Es que todas las cartas después, mi pipirín, se convierten en el 7. Entonces, cuando la gente se da cuenta, el mago borra el 7, borra todos los 7. Y cuando digo todos, son todos, todos, todos. ¡Hijo de tu madre! ¿Cuál era la carta, producción? ¿Se les olvidó? ¿Cuál era? No, era el 7. Era el 7. No te preocupes, mira. Ya por último, por último. Era el 7. Era el 7. No, no, yo sé que era el 7. Todas eran las mismas. Todas eran las mismas. Ok. Vamos a hacerlo así, bien despacio, bien despacio. 7 de trébol, ¿ok? Ok. Ok. Ok, aquí está. 7 de trébol. Perfecto, mi Tony. Toma el 7. Muéstralo para que toda la gente vea que es la misma carta. No, pero dale acá, Tony, acá. ¡Eso! Me acordé de la película de Disney, que dice el príncipe. Si no te acuerdas, no. Que dice el príncipe. Lo siento, voy a tener que hacer mi recurso. Cuando guste, mi Tony. Mira, mira, mira. Ese es tu recurso. Ese es mi recurso. Ahí va. Ahora sí. Vipirín, yo voy pasando cartas. Cuando guste, me dices alto. O chinga a tu madre. Como quieras. ¡Alto! Eso, me cuidas esto de aquí. Y chinga a tu madre. También. Aquí está. Perfecto. Mucha atención. ¡Agua! ¡Agua! ¿Hay sándwiches, compadre? ¡Agua! ¡No mames! Es neta, güey. Es neta. ¡Venga! ¡Eso! ¡Qué gol! Mi hermanito, yo sé que te gusta mucho la magia. Y ahora te toca a ti hacernos un poquito de magia nosotros. Este, voy a hacer una. Nomás chécate esta madre. A ver. Este, este, espérate, porque a este cabrón ya le ye suña. Ya la marcó. Piensa en números del 1 al 10. Ok, listo. Ya, ahora dímelo. ¿Por qué no? ¡Ah, bro! Pues yo lo adivino así. ¿Cómo se dice a la gente que adivina la cabeza? La cabeza. No sé. No, no, mira, te lo voy a hacer porque tú sabes los pinches trucos. Adivino. Este, ¿qué número te gusta? El que tú quieras. El 7 de tréboles. No, más grande, cabrón. El 77. No, tu número favorito, tu número favorito. 21. No, 69, no. No, de las cartas. Vamos a decir que de la J. ¿Cuál es esa? El Jack, ¿no? El Jack, sí, sí. Pero puede haber de tréboles, de diamantes. No viene acá tú. No, no, no están completas. ¡Ah, chingadas! Yo no lo sé, está incompleto esta madre. Bueno, el 3 de espadas. Bueno, ¿cuál quieres que agarre? Sí, ¿cuál quieres que diga? Bueno, el 3 de espadas. No me sale tu chingada culpa tú, ¿eh? Yo lo voy a hacer así, me dices alto, levanto y agarras la carta de encima. Ok. Que salga esta mamada. Estoy nervioso, cabrón, porque estoy con este cabrón. ¡Ah, no! Este, alto. Ah, sí, sí. Sí, por favor. Estás viendo las pinches más, cómo me tiemblan. ¡Alto! ¡Eh! ¡Eh! Me pasé yo. Dale. ¡Eh! ¡Eh! Agárrala, por favor. ¿Cuál es? Eh, 2 de corazón. ¡Ah, chingues! Es que el 3 estaba, Kaira. ¡Ah! ¡Se lo pasó, se lo pasó! ¡La damos, la damos! ¡Oiga, oiga, oiga! Haga la pinche magia, así. ¡Me estoy aprendiendo! ¡No, no, no, chingón, chingón! Tengo uno. ¡Oh! No, deberías, deberías. ¡Chingón! ¿Y lo vas a sacar? No, espérate, es que... Está incompleta esta madre, Baroni. No, pues... Tráeme las cartas, tú de allá. Tráeme las mías. No, qué chingón trabajo usted. No, gracias. No, no, no. Oye, Pipirich, algo que sí nos puedes hacer el favor es de que nos cuentes tu chiste favorito. ¿Cuál sería tu chiste favorito? Mira, todos son bonitos. Todos son mis favoritos. La gente a lo mejor identifica por la del carnaval. ¿La del carnaval? Está muy largo, pero mejor hacemos como que una jubil chiquita. ¿Sabes cuál me gusta mucho que cuentas tú? El que era muy grosero. Que pedía a un santito. ¡Ah, el santito! Está buenísimo. Pero te ríes, cabrón. ¡Ay! Y en Veracruz había un amigo, un amigo que tenía un problema con la chingada en manos. Tenía un problema así, 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 así. Que le decían, ahí viene el abanico, chingues a un madre, loco. Ahí viene el cabrón que es bueno para prender la carne. ¡Chingues a un madre, loco! Ya sabes, ¿no? Y llegó un momento que dijo, oigan, cabrones, no se estén burlando de mí. ¿Por qué no me recomiendan un doctor o alguien? Ya fui a ver un montón nadie. Y dentro de la flota de amigos estaba un jarrochillo que le dijo, ¿por qué no te vas a la iglesia tú? Dijo, ¿a la iglesia para qué o qué? Dijo, ay, ahí santito, ve a pedirle, ve a pedirle, ¿qué tal que te haga el milagrito? Dijo, ¿te caes? Dijo, sí. Dijo, bueno, me voy. Dijo, tú no te vayas a raste para acá porque hace harto calor sirve que me sopla. Y se fue para la iglesia, papi. Ahí viene el jarrocho para la iglesia. Cuando entró el jarrochillo a la iglesia, digo, ¡ah, su toque puercota! Dijo, el que estaba junto pidiendo limona es que aquí entra el altísimo, por eso está grande. Dijo, ¡ah! Y empezó a ver los santitos, ¿eh? Empezó a ver quién le motivaba para que le ayudara con la mano. Llegaba y decía, ¡eh, papi! Primo. Dijo, no, este no, este debe coler. Se fue con el segundo, dijo, no, este va en caballo, ¿cuándo lo alcanzo? Se fue con este, dijo, no, este ya ni está. Y se le llamó la atención, uno le dijo, ¡ah, este, este le voy a ayudar! Que me quite esto, ¡eh, papi! ¡eh, Sandito! ¡Sandito! Púrame la mano, oiga, ya estoy harto. La gente se ríe de mí, ¡Sandito! ¡Venme! ¡Oyme! La gente se ríe de mí, mis sobrinos nomás quieren que yo ande jugando con ellos. No encuentro trabajo, nomás cuando llegan las chicas ferias para echarle azúcar a los churros. Ahí estoy. Ahí estoy. Púrame la mano, bueno, primo, chingada, curame la mano, Santito. Dijo, la chingada, me caso nomás, lleno, guato, cabrón. Cuando estaba diciéndole que se acerca todo el que cuida la iglesia, dijo, ¡oiga! Dijo, ¡ah, mamá, hasta me espantaste más tú! Mira, mira, ¿por qué me hablas así? Dijo, ¿por qué le estás hablando así al Santito? Dijo, ¡ah, chingada, ¿qué es tu palito o qué? Dijo, no le estés hablando así, si vienes a pedirle algo, prometele algo para que te cure tu malestar. Dijo, ¿apoco? Sí, sí. Dijo, gracias por el apoyo, ahorita lo voy a hablar bonito, vas a ver. Y le dice el que cuida la iglesia, ¡namás que hazte para atrás! Dijo, ¿por qué? Dijo, porque me estás apagando las veladoras, digo, ¡ah! Y dice, ¡oh, chingada, 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 y ya que se le para enfrente, después del consejo que se le para enfrente, dijo, ¡púrame la mano, santito! Te voy a prometer algo, aquí delante de ti, tú delante de mí, si tú me curas la temblorina, si tú me curas la temblorina, oíme lo que te voy a prometer, no vuelvo a decir grosería, chingada, a mi madre, si vuelvo a decir, a mi madre, y Réveca, te juro, quítamela, y yo no vuelvo a decir grosería, fue el milagro, su mano empezó, y el harocho, hijo de tu puta madre, oye, me acordé ahorita que dices, el padre regaña a las monjitas, las pescó ahí, que andaban haciendo, cosas ilícitas, y les dijo, ¿saben qué? me van a hacer una filita, y se van a lavar, el cuerpo, donde hayan pecado, ah caray, ah la chingada, oye, pues llegó una, y dos deditos empezó, ay pues una disculpa, la chingada, dos deditos nomás, oye la otra, no la otra, si metió toda la mano, alabo bendito, dejó la buena disculpa, y que la última, y que la última, si voy a hacer gárgara, va a ser antes de que esta meta la málaga, oye, mañana una carta del Vaticano, la chingada, su madre, oye, me acordé uno, no, un de padres, mejor, porque yo no quiero cartas del Vaticano, venían dos mudos platicando, dos mudos, venían platicando, amigos de años, cabrón, pero de a su puta madre, que eres tú, tenemos años, ok, venían platicando, pero, se encontraron, y en ese, como venían platicando, discutieron, por algún problema, que hayan tenido ahí, y como discutieron, venían los cabrones, y otro decía, y otro le gritaba, y otro le decía, o sea, te voy a traducir, porque no saben esto, y decía, hijo de tu chingada madre, y venían, pero llegó un momento, de la pinche discutida, que ya ni se volteaban a ver, y nada más le hacía, y el otro le contestaba, y el otro, pues venían tan encabronados, tan peídos, tan peídos, que no se dio cuenta, un hijo de la chingada, de los dos muditos, cabrón, que había un puto hoyo, un pozo ahí, y un hoyo, una alcantarilla abierta, y la chingada, y monstruos que se va, y el otro siguió caminando, se percató, que no, ya no, no le contestaron, y no le contestaban, y agarró el hijo, y dijo, o sea, ¿dónde chingada andas? y entonces dijo, ¿dónde te fuiste? y volteó, dijo, o sea, a la vuelta en el hoyo, y se acercó, y sí, el hijo de su puta, mataba abajo, y le dice, y le dijo, ¿qué chingada estás haciendo allá abajo? y el de abajo le dijo, chinga, tu madre, le estaba yo gritando, ¿qué chingada está haciendo allá abajo? ¿qué chingada está haciendo allá abajo? ¡es humado este cadavón! ¡eh, huevo, huevo, chingón, chingón! ¡diviértete, papá! chingón, me acordé, me acordé, me acordé, uno está, está muy parecido, el aspecto de que, la pareja que no se hablaban, una pareja que se enojaron, el marido y la mujer, y a todo arrecaditos, arrecaditos, vieja, pásame la sal, le entrego la sal, sírveme otra vez, le vuelven, le dejo un recadito, mañana, levántame a las 7 de la mañana, porque tengo junta, bien importante, ok, hoy el vato se levanta como a las 10 y media de la mañana, chingo de recados, levántate cabrón, se te va a ser tarde, ahorita, de mudos, me acordé, un chiste que, me lo contó Cometa, ya sabes que los de Cometa, pues está bien, estaba en groser, un aguacero, entonces, quería buscar refugio de la lluvia, entonces, pues se llega a la primera casa, y se asoma por la ventana, oye, pues veo una, una pareja ahí, se asustó por lo que vio, y se fue rápido, corriendo a otra casa, ta, 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 quiero auxiliarme aquí, por la lluvia, eso, no sé qué, sí, pásenle, no hay problema, oye, qué onda con sus vecinos, están locos, digo, ¿por qué? Pues quería yo pedirles ayuda, y fui a tocarles a la ventana, y donde veo, el pelado encuerado, totalmente encuerado, y la mujer también, con, con un pecho de fuera, y una jarra, y el pelado, con un paraguas, y con aquello de fuera, y dijo, no mi amigo, no están locos, lo que pasa es que son mudos, ¿cómo? Dijo, sí, ella le está diciendo, no hay leche, ve a comprar, y él le está diciendo, ni está lloviendo, jajajajajajajajajajajajaja, ¿Cómo les parece que íbamos a ponernos de pie? Te beneficia mucho. Eso, eso. Y Racita, pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros. Pipirín, el aplauso fuerte. Eso. Desde Córdoba, Veracruz. Y dale like a esa madre, ¿no? ¿Cómo es el like al 8? Las redes sociales de Pipirín. Yo de Pipirín, y ahí me encuentran en todo, en Facebook, en Instagram es arroba comediante Pipirín. Arroba comediante Pipirín. Ya estás peinado para atrás. Y ya saben, para contrataciones, si quieren más información de Pipirín, en el Unicornio Azul, para que contraten, separen para las posadas. Ya vienen las posadas. Avienta tu comercial para que te contraten. Por favor, contratenme para sus posadas. Aquí, en el Unicornio Azul. Eso. Pensé que iba a decir, hijos de su puta. Contratenme pinches culos. Dame la mano. Mi hermanito. Me chingo. Me chingo. Me chingo. No pasa nada. Pues sin querer. Mira, si traes un cigarro, no hay peor. No. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esto es Unicornio Azul, a lo regio. Ánimo, venga. Vámonos bailando. Vámonos bailando, vámonos bailando. ¿Qué tal, mis amigos? Y de nuevo estamos aquí en este segmento que te gusta tanto, donde la gente nos pide chistes blancos, chistes rojos, colorados, chistes para no contar. Y esta sección va a ser chistes de política, porque ya se va nuestro honorable presidente, el señor Enrique Peña Nieto. Estaba Enrique Peña Nieto, el Chicharito y Luis Miguel, con una bomba en la cabeza. El primero que mintiera le iba a explotar. Dice el Chicharito, yo pienso que soy el mejor futbolista del mundo. Pum, le explotó. Dice Luis Miguel, yo pienso que soy el hombre más guapo del mundo. Pum, le explotó. Dice Peña Nieto, yo pienso, pum, le explotó. Y vamos con nuestros compañeros. Vénganse porque esta tarde, tardecita noche, va a ser de chistes de política. ¡Sí, sí, sí! ¡De política! ¡Esto es Esparta! Vamos con nuestro primer espartano, Armando Chau. Oye, pues ahí tienes que estaba la gaviota. Viendo los Whatsapps. Llegó Enrique Peña Nieto. ¿Qué tienes? No hombre, es que me mandaron unos chistes del pendejo de Peña Nieto. ¡Eh! Peña Nieto soy yo, ahorita te los explico. ¡Vamos! Vamos con nuestro siguiente espartano, Poncho Treviño. ¡Venga! ¡Poncho! Oye, pues estaba, estaba una alcalde allá en un rancho allá muy lejos, no puedo decir dónde porque después me meto en pedos. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces... ¿Cómo no trabajas en las ferias? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, entonces, llega con su secretaria y le dice, ¡Lupita! ¡Cítame al de agua y drenaje para el viernes! Y Lupita agarra su máquina de escribir. ¡Cita para el de agua y drenaje el día! ¡Dijo, oiga! ¡Alcalde! ¡Viernes va con B chica o B grande! Dice el alcalde, ¡Ah, cabrón! Dijo, ¡No! ¡Cítamelo para el lunes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo siguiente espartano! ¡Filly! ¡Uh! ¡Venga, Filly! Oigan, ¿saben cuál es el color preferido de los políticos? ¡Cuál! ¡El gris rata! ¡Ja, ja, ja! ¿Y saben cuál es el pescado que prefieren los políticos? ¡Cuál! ¡El robalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta está bueno! ¡Esta está bueno! ¡Sálvamos! ¡Para! Oye, ay, 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 ay. ¡Esta, jalito! Está ahí que, pues, que se murió este... el Peña Nieto, oye. Se murió Peña Nieto. ¡Ay! ¡Qué lástima! Llega al infierno y el diablo le dice, mire, para que veas que aquí sí hay clemencia, güey, te voy a dar tres opciones. Abre una puerta y ve un vato que está acá pisteando y pisteando un chorro y pisteando un chorro. Y dice, no, no, no. O sea, a mí no se me da el alcohol. Este, no, no, no. No hay ningún problema. Bueno, no, no te preocupes. No pasa nada. Al siguiente, la siguiente puerta. La puerta número dos. Oye, pues, no... ¡Ah! Con un cocodrilo, ¿no? Con un cocodrilo. ¡Ah, gacho! Y dice, no, no. Pues, yo tampoco quiero ese castigo para mí. Oye, no. No era el mono invidente. No, no era el mono invidente. Oye, de repente... No, está bueno. Vente a la puerta tres. Se va a la puerta tres. Oye, pues, no estaba Lorena Herrera. ¡Ah! Dándole unas guavis... unas guavis a un vato. ¡No! ¡Casi! Y dice el Peña Nieto, no, yo quiero ese castigo, yo quiero ese castigo. Y dice, el diablo, ¿verdad? ¡Lorena! ¡Quítate de ahí! Y ya llegó tu reemplazo. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¡Vas tú! ¡Ah, caray, venga! Eh, iba Peña Nieto en su avión, ¿verdad? Iba manejando el piloto. Le dice, ¿qué onda? ¿Cuánto nos falta, no? Ya, como unos tres minutos, ¿no? Menos cinco. Dice... ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, y si antes de llegar aviento cinco billetes de veinte por la ventana del avión y hago feliz a cinco mexicanos, dijo Peña Nieto. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice, no, 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 mejor aviento dos de cincuenta por la ventana del avión y le caen a dos mexicanos y hago feliz a dos mexicanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos, mi Peña! ¡Ja, ja, ja! ¡Los peinamos igual! Oye, pues una sección de chistes también que nos estuvieron pidiendo. Ya tienen ustedes los que les estuvieron pidiendo en las redes. Estuvieron checando. La gente nos puso comentarios. Ahí tengo un chiste de animalitos. Estaba un... Un changuito estaba fumando así, era... Ese cigarrito que te hace por reír. Que te hace toser. Te hace toser. Que no tiene marca. Y se le acerca una lagartija. ¿Qué fuma, chango? Mota. ¿Quieres? A ver. Ay, está bien chida. Pero ya me dio sed. Voy a la laguna a tomar agua. Y se va la lagartija a la laguna a tomar agua. Y está tomando y sale un cocodrilo. Y dice... ¿Qué onda lagartija? ¿Qué andas haciendo acá? No, cocodrilo. Vete con el chango. Trae una mota bien chida. Y se va el cocodrilo allá con el chango. Y el chango acá en su rollo. Y el cocodrilo... ¿Qué onda changorró la mota, no? Ay, pinche lagartija. ¿Cuánta agua tomaste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién tiene mis armas? Yo, yo, yo. Oye. Ahora que viene Navidad estaban dos niños. ¿Qué le vas a pedir a Santa Claus? Dijo... No, yo le voy a pedir una bici. Y tú... Dijo... Unos cótex. ¿Unos qué? Unos cótex. ¿Pero esos para qué son? No, pues es que en la tele dice que puedes andar en bicicleta, nadar, correr... Y traen alitas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Momento, momento! Armando no ha contado chistes. ¿Aunque sí? ¡No! Bueno, déjame cuento otro también. Pero ya le escucho. Ahí tienes... No, no. Mira, va uno de político para que se te quite y otro de animalitos también. ¡Ja, ja, ja! Mira, imagínate que a raíz... Y eso para que sepan todos ustedes, tienen la culpa porque a raíz de este presidente que vamos a tener los informes de gobierno, van a durar un chingo. ¡Ja, ja, ja! Imagínate ahí, Andrés Manuel leyendo... E... 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 Este... El... 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 El informe... De... De gobierno. Va durar un chingo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Si con peña duraba! Oye... Pero ahorita que decían de los animalitos, imagínate, ¿no? Estaba el tigre que se iba a meter un arponazo. Y en eso llega un conejito que va corriendo. ¡Eh! Tigre, no hagas eso, no hagas eso Mejor vente a correr conmigo Tienes razón, vamos, vamos conejito, vamos a correr Y ahí van el conejo y el tigre Corre, 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 corre Y se ven un chango que te iba a prender un churro No, no chango, no hagas eso Corre con nosotros Oh, tienes razón Y ahí se van, corre, corre El tigre, el changuillo y el conejo Oye, estaba el león Que ese se iba a poner un pericazo acá Y en eso llega ahí No, no lo hagas, no lo hagas Ven a correr con nosotros Y en eso que le da un zarpazo ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo mataste? Yo nada más quería que corrieras con nosotros Oh, pinche conejo, cuando ande bien grifo Le da por correr hecho mal al pendejo Es que he querido venir porque veo que estáis alardeando De presidente pendejo y en España, perdón Pero estamos igual o mejor que ustedes Al nuestro lo corrieron Con eso te digo No, no se lo corrieron Pero de hecho, mira Dije, es conveniente friar esto Es que estábamos discutiendo un día Un inglés, un francés, yo, un español Que a ver quién eran más avanzados Que la madre, que tal Y el inglés nos presumía Dice, nosotros ser más avanzados Porque pusimos pierna biónica a un cojo Y está corriendo y ganando maratones Y el francés Uy, 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 uy Nosotros poner ojos a un ciego Y él está ganando Medallas de tigo alaco Yo decía Pfff, payaso Digo, eso no es nada Digo, en España nació un hombre sin cabeza Le pusimos un melón y un bigote Y es presidente del gobierno Hablando ya de otras nacionalidades Bueno, saludos a toda la gente Que nos esté viendo en otro país Y estaba un mexicano Un español Y un chino Trabajaban en una misma empresa De ingenieros En la hora de la comida comían juntos Y el español Jolines, tío Que me echaron Este... Hostias ¿A poco me echaron? Sí Es que a mi mamá le gustan mucho las hostias Y me echó hostias Dice el chino No, me echaron comida china Combo dos con camarón Dice el chino Y el mexicano Wow, huevo Huevito con bricol Con madre, huevito Al otro día Hostias Más hostias Digo Y dice El chino Oh, me echaron a mi Comida china Combo dos con camarón Y dice el mexicano La puta, huevo Y si pa mañana nos echan lo mismo Nos matamos Y al otro día Hostias Pum Se mató Comida china Pum Ah, comida china Y pum Se mató Y el mexicano Chale, huevo Y se mató Y en el velorio Las esposas No Yo no sé por qué Matarle Si le gustan mucho La comida china Dice la esposa Dice la esposa La esposa El de las hostias Este güey Yo no sé por qué Matarle Si le gustaban mucho Las hostias Y dice la esposa Y me dijo Chale Yo no sé por qué Este güey se mató Si ese güey Se hacía lonche Oye Pues fíjate Gracias vos a mí Ahorita que hablan de león No me salió un león Pero el león me hace así Mira Ay chinga Espérame Así no hacen los leones ¿Cómo hacen? Es que yo lo vi por atrás Este león era puto Estaba estriñido O se creía perro Oye Oye Pues muchas gracias A la gente que estuvo compartiendo Si no son los chistes Compartan Compartan Pongan aquí Y escriban De qué quieren sus chistes ¿Verdad? Y escriban De qué quieren sus chistes ¿Verdad? ¿Verdad?